¿Tú le crees? No, pero tampoco me voy a burlar de él. No, no le creo, obviamente que no, porque si me dicen a mí que hay una unión y que por eso van a salir adelante, pues no se ha notado en la cancha desde hace mucho tiempo. No se dan resultados, no se dio en Mundial de Clubes, no se dio en el arranque del torneo, no se ve en el apoyo a su técnico, entonces no me pueden decir que son como una familia. ¿Eso dijo? Por eso cuando me dijiste, ya basta de algo, dije...